9 de la noche Se abre la ventana de un mundo desconocido Aquí inicia Aquí inicia El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal de la vega El cartel paranormal De la mega Prohibido para menores de edad El cartel paranormal La tecnología Gracias por ver el video. 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 Aquí estamos en el cartel paranormal de La Mega. Son las nueve de la noche, dos minutos. Bienvenidos Colombia. Bienvenidos amigos del exterior que se conectan a través de la APP La Mega Oficial. Bienvenidos a nuestra barra, nuestra barra brava que es la de YouTube, que ya se la pasan brincando y apoyándonos en nuestro canal La Mega. Ahí estamos ya transmitiendo en vivo, aquí veo la señal. Ahí estamos, ahí los está saludando, Polo Urrego, capitán de YouTube, porque el presidente del canal de YouTube es Edwin Robles, el más querido de nuestros amigos de YouTube. Es el presidente y decide a quién bloquear y quién no en YouTube. Él les manda un abrazo grande. Bueno, muy bien, yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios. Amigo mulero, mucho cuidado en carretera. Ahora, si le da sueñito, esos microsueños que llaman, es mejor abrillarse por ahí en una bomba o algo y abríllese bien, porque me ha pasado en carretera que a veces veo unos carros medio abrillados, medio salidos y es peligroso, ¿no? De pronto la neblina en la noche y con estos aguaceros que han caído se camuflan los carros y pueden causar una tragedia. Mucho mejor si se meten a una bomba y se abrillan, se echan un sueñito y llegan a su destino tarde, pero van a llegar, ¿no? Entonces, un abrazo para todos ustedes, los militares que hasta ahora muchos aguantando frío, otros de pronto en una ciudad más templadita, ahí con su audífono acompañándose del cartel. Un abrazo para las familias de los militares que también de pronto hasta ahora se acuestan y oran por sus hijos para que lleguen bien a casa o lleguen bien al batallón. Un abrazo a los que manejan ambulancias, un abrazo a todos los que trabajan en funerarias, que también las funerarias tienen personas trabajando toda la noche porque a toda hora se muere la gente. Y a la hora que se muere alguien es momento de llamar a una funeraria para separar una sala. Tristemente, ¿no? Es así. Es un hotel que tiene que prestar servicio 24 horas porque mañana hay que estar velando a las personas. Lamentablemente, le mando un abrazo al que está en este momento pasando por esa situación de estar reservando una funeraria para mañana, ¿no? Pero bueno, aquí está el cartel paranormal acompañándolos una noche más, una noche de historias. Ayer tuvimos un tema interesante de debate sobre el futuro. Igual, cuando ustedes quieran participar de temas de días pasados, pueden hacerlo sin ningún problema. Que usted diga, oiga, Dani, es que hace 20 días están hablando una vaina y hasta hoy me puede comunicar y quiero opinar. O sea, toda comunicación sobre temas paranormales es válido. No importa si fueron temas pasados, temas nuevos. Entonces, para que opinen. Si quieren poner temas sobre la mesa y exponerlos de una vez, buenísimo. Que usted diga, oiga, Dani, venga, es que me encanta el tema extraterrestre. Y estuve averiguando tal cosa. Pues llama y nos cuenta cuál es esa tal cosa y le prestamos toda la atención del mundo sin ningún problema. Entonces, va a ser una noche de invitados, como siempre, donde viajaremos a lugares paranormales, donde tendremos datos, rituales, películas, libros recomendados y sus historias. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Ajusten sus audífonos y vamos a despegar. La Mega, una historia de un oyente. Vamos con las historias. La Mega, buenas noches. ¿Hola? Hola. Sí, viejo Tripa, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Gracias, ¿con quién hablo? Comiso mi nombre, sí, viejo Tripa. Bueno, tranquilo, bájele el volumen a su radio y oímos su historia. Bueno, viejo Tripa, mi historia es bastante confusa. Es que se le está cortando un poco. ¿Está viajando, amigo? ¿Aló? Aló, ahí lo oímos, ahí lo oímos. Ahí, perfecto. ¿Hola? Sí, ahí, viejo Tripa, qué pena. Ahí, fresco, papá, ahí se le oye. Hágale. Bueno, yo soy de aquí, de un municipio de Puerto Salgar, ¿cierto? Sí. Yo trabajo de conductor, trabajo con un señor y dos días a la semana normalmente me toca ir hasta Puerto Boyacá a recoger insumos y, pues, y un día normal me voy yo para Puerto Boyacá de noche a recoger los insumos, bien. De allá para acá, ya la de vuelta para Puerto Salgar y la adorada, vengo yo por la Ruta del Sol, que es doble calzada, ¿verdad? Sí. De la nada yo veo una camioneta de color verde, muy bonita, una camioneta como con un furgoncito, pequeñito, bonita, muy bonita y me causa así como esta curiosidad esa camioneta, tripas, sin decirle mentiras, de esa camioneta era como si estuviera flotando en el aire, como si no estuviera andando y yo, esta camioneta tan rara, como eso es doble vía, llego yo y cojo el carril izquierdo y todo paralelo a la camioneta, bajo el vidrio del copiloto y veo un señor ahí. Yo veo muy bonita esa camioneta y cuando la adelanto, me pasa acá, de cuenta como si, como si me hubiera pegado una borrachera en segundos, ¿sí? O sea, la carretera se me distorsionó. Sí. Empecé a ver las líneas de la carretera como si estuviera borracho, completamente borracho. Cuando yo volteo a mirar hacia el lado derecho, el señor que venía manejando la camioneta venía entre el carro que yo venía manejando, yo manejo una turbita pequeña, una NHR. Y esas flipas como a cogerme, como a examinarme, como a mirarme, pero no me hablaba, no me decía nada. Y yo seguía conduciendo y yo seguía, o sea, yo seguía en lo mío y seguía manejando, pero yo no, como le digo, no caí en cuenta como de preguntarle que estaba pasando nada. Cuando me detalló bien, no venía solo él, sino venía otro señor con él. Y entre ellos dos se hablaban, el señor a mí me cogía, haga de cuenta, yo seguía manejando, pero me ponían como de lado, me alzaban los brazos, la espalda, me la tocaban toda. De hecho, se pasa, hay algo muy curioso. Aló. Cuénteme, cuénteme, lo estamos oyendo. Yo, hay algo muy curioso que mi patrón, él me da a mí 100 mil pesos para tanquear el carro. Sí. Porque yo salgo de Puerto Salgar con medio tanque, voy a Puerto Boyacá, y entrando le echo los 100 mil para que el carro no quede seco. Ok. En este trayecto vamos entrando a Puerto Salgar, y le digo yo a ellos, les digo, tengo que tanquear que me voy a quedar sin gasolina. Bueno, sin ACPM, perdón. Sí, sí, sí. Y uno de los señores me dice, me dice, no, pero ¿cuál sin ACPM si es que dése cuenta que no hemos consumido nada? Yo entre esa borrachera que llevaba, miro la aguja y la aguja salió tal y cual como cuando yo salí de Puerto Boyacá. El hecho es que atravieso yo, pues para Salgar la Dorada, y yo en una de esas les digo, les digo, ¿para dónde vamos? Me dicen, conduzca, conduzca. Y ellos seguían cogiéndome, no me decían nada, hablaban entre ellos. La verdad, la verdad, no me acuerdo cuál era el diálogo, pero escuchaba las murmuraciones. Llegando al peaje de Onda, más o menos me dicen, estaciónese donde vea que usted puede estar seguro. Yo me estaciono sobre la derecha, ellos, un señor me dice, me dice, mañana va a amanecer muy adolorido, pero tranquilo que es normal, no va a pasar nada. Veo que se bajan, cruzan por al frente del panorámico del carro, y ahí quedo yo dormido. Dormido, porque al otro día se levanta mi patrón, y pues no es común de que yo no llegara. El se levanta es lo primero que, él me cuenta eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero que hace es levantarse y mirar el satelital del carro y darse cuenta que el carro estaba mucho más lejos de donde yo tenía que estar. Él de una vez dice, de puta, lo robaron. Llama a la policía, él me cuenta que llegan allá, ahí al peaje, porque ahí botaba la ubicación del satelital del carro, y ellos me ven, porque como el carro no tiene los videos polarizados ni nada, por a través del carro, por fuera, me ven que yo estoy acostado en la cabina. Dicen que me golpean y me golpean y me golpean y no, yo no reacciono. Piensan ellos que tal vez me dieron, ellos pensaban que me habían robado o algo así. Rompen el vidrio y aún así yo no me despierto. Hasta cuando me están sacando de la cabina, yo me despierto. Había una ambulancia ahí, había policía, el patrón mío, me llevaron al hospital a ver qué me había pasado, y pues de hecho yo muy consciente sabía qué era lo que había pasado, pero pues no era fácil contarlo. De hecho, hasta el sol de hoy yo me pregunto qué fue lo que pasó. Eso le va a preguntar al día de hoy, al día de hoy, qué pasó usted, para dónde se inclina usted, qué conclusión saca. Yo, mire trepa, yo le voy a decir algo, vea, yo por eso no dije mi nombre, porque no necesito, digamos, hay que, para uno hacer secretos o algo, no le estoy contando ni una mentira, ni una verdad, le estoy contando tal y cual las cosas como pasaron. Ahorita le voy a dar una palabra muy clave. Llego yo y el patrón mío me dice, dígame la verdad, usted se fue con alguna vieja para allá, usted se fue por allá, huevonía. No, le cuento yo toda la verdad, mi patrón. Él no me cree. Y yo llego, yo le digo, mire, yo el carro no lo tanqué y saco los cien mil pesos que él me dio. Él me dice, es imposible que usted haya venido desde Puerto Boyacá hasta el peaje de Onda sin echarle la CP. Me digo, bueno, el hombre no tiene más y él me dice, bueno, yo lo voy a creer, pero guardo mis dudas de que usted se fue con alguna vieja. Me dice, pero no, le cuento tal y como fueron las cosas. A lo último, cuando el señor se va a bajar, digo yo el señor porque era un señor, más o menos como unos 42 años, usted ha puesto un audio de un señor que fue como extraído por extraterrestres, algo así, ¿cómo se llama él? El señor Castillo. Creo que sí. Vea, Tripa, si usted me pone a ese man a hablar, yo digo que él era el que estaba aquí en el carro mío. Tenía la voz exactamente igual a él, de lo mucho poquito que pude yo entenderle. Ejemplo, cuando él me dijo, mañana amanecerá dolor, cansado, tranquilo, no pasa nada. Y de hecho no pasó eso. Salí del hospital porque a ver si me habían dado, no sé, porque ellos seguían con la mentalidad que me habían robado, pero no. No, no, no pasó nada de eso. Y cuando yo a él le pregunto que tengo que tanquear, porque me voy a quedar sin ACPM, él me dice, pero ¿cuál ACPM si no hemos gastado nada? Mire, ahí esos dos lazos de esa voz, yo digo, era él. O sea, no es por nada malo, pero era él. Y hasta el sol de hoy no sé qué pasó. Hasta el sol de hoy no sé qué pasó. Son las 9.17. Estamos viendo historia. Recuerden, los que estén en Bogotá y puedan estar en Bogotá el próximo martes, acompañándonos al cartel de La Mega en Titán Plaza el martes, le estoy obsequiando boletas para ir a ver la película La Medium en Premier porque la estrenan de hoy en 8 y la vamos a ver el martes. Recuerden, si está en Bogotá, me dice Dani, estoy en Bogotá, con mi nombre le tomo unos datos en privado y allá el martes va a poder entrar con su pareja. La Mega, buenas noches. Hola. Veis, se fue la persona que estaba esperando en la línea. Vamos a la otra línea a ver quién está por aquí. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Quién habla? Giovanni Ortega, la César Barranquilla. Desde Barranquilla, Giovanni, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Mira, yo te voy a contar una historia. Yo trabajaba en una empresa aquí, al frente del malecón. Sí. Y cómo es, esa noche yo me he hecho aquí en Barranquilla y cuando yo estaba en, o sea, había unos varios amigos, o sea, eso ya no hubo mucho, mucho personal, pero en esa empresa decían que salía a la cabellona, una mujer que no sé, falleció ahí, pero yo nunca he tenido nada de eso, ya. Y cuando de pronto los amigos salieron allá, dicen, bueno, bueno, a las dos de la mañana sale uno a desayunar, o sea, la mirina que trae la santa y eso. Y yo vine y me quedé y me metí en unos molinos, ¿sabes? Para descansar porque todavía tomé una cervecita y tal. Pero yo cuando, yo nunca tuve miedo de esto, que me había salido nada y yo me meto. Cuando yo estoy así, me estoy metiendo a los molinos condena aquí para que me de pronto el supervisor no ve bien. Yo veo que pasa una sombra, pero yo pensé que era alguno de los compañeros y de pronto me sentí que me jalaron. Yo dije, cuando yo dije, ay, ¿qué pasó? Y eso me llenó todo de comer de, o sea, se enterrizaron los vellos y yo vine, lo que hice fue que salí para afuera de la sección y a dónde podía yo entrar. Ya, yo, un miedo, un miedo y yo dije, y de los muchachos me preguntaban, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, porque yo no dije nada porque después me iban a mamar gallo, a comer, a molestarme, pero o sea, esa, la señora para ir al baño allá, tenían, iban hasta 10 para poder ir al baño porque ya tenían, tenían miedo. Y eso fue lo que a mí me pasó esa historia, así que yo no, no, o sea, yo no creo nada en eso, pero a mí sí me jalaron. Y yo tengo una historia también que, o sea, otra historia, pero a mí me pasó con un colchón que me regalaron. Sí. O sea, y yo ese colchón, una señora, aunque yo vivía, ella me dijo, mira, ese colchón te lo vendo. Y yo, oye, está bonito, pero yo no sabía que ese colchón, y yo me lo traje para acá, para la casa mía. Y yo, bueno, yo estaba, me acostaba a dormir, yo sí sentía y cuando yo me acostaba, me cogía y me pegaban como cachetadas, y yo venía, y yo venía, y yo venía, y yo venía, y qué pasó, qué pasó aquí, y siempre era lo mismo, siempre era lo mismo. Y yo, oye, ese colchón, y yo, oye, después averigüé que el colchón era un señor que se había muerto, pero a mí la señora, la mayoría de los que ayer había, era un junto y junto ese colchón. Y después, bueno, yo se lo regalé a un hermano mío, que se vino, se paraba con la mujer, yo se lo regalé. Y me dice él, este, Giovanni, venía acá, este, aquí, aquí, como yo me acuesto aquí, me amanezco orinado, una persona joven, enferma, ni nadie, él amanecía orinado, y siempre, todas las noches, le pasaba igual. Y él me decía, yo sé, que no sé qué es lo que me está pasando a mí, pero yo en ese cuarto, pero yo dije, yo dije, yo nunca le dije a él que a mí me había pasado lo mismo con el colchón ese. Cuando yo, yo averigué, pues, dice, no, que el señor había muerto, o sea, era de él, y la señora, como estábamos de sí, pero yo estaba impecable. Entonces, yo se lo regalé a él, y él le pasó igual, bueno, a él le pasó que a él se orinaban, lo que era que a él lo orinaban, él se levantaba todo lleno de orin, y entonces, él me dice, yo dije, no, no, ese colchón, yo le dije a él que yo no, que yo lo había comprado ya. Entonces, esas son las historias que yo tengo que, o sea, yo voy a llamar a los muchachos de La Mega para contarla, porque yo siempre, aquí, la hija a mí es fan suya, y ella dice, papi, llama a La Mega. Pues, mi hermano, muchas gracias, me le mando un saludo enorme a su hija, y abrazos a toda la gente allá en Barranquilla. Estamos en el cartel paranormal, 9, 24 minutos, noche de muchas historias y de invitados. La Mega, ¿quién habla? Buenas noches a la Velázquez. Velázquez, bienvenido al cartel paranormal, ¿cuál es su historia? Es para contar una historia sobre el tema de anoche de los sueños. Del sueño, ¿qué tiene por decir? Es que, o sea, a mí me han pasado muchos temas con los sueños. Primero, yo una vez soñé que yo me despertaba, pero en el momento yo no sabía dónde estaba, y yo lo primero que vi fue una pared blanca con una ventana, pues, como lo que llaman traga luz. Sí. Y alguien que gritaba mi nombre, Anderson Velázquez, Anderson Velázquez, último llamado para Anderson, y yo abrí los ojos, y yo llegué a una ventanita, y a través de la ventanita, por un agujero, yo alcancé a ver cierta persona que iba como a visitarme. Y, bueno, yo no entendía, pues, el sueño. Cuando cierto día yo caía de ya vista, cuando un domingo empezó lo mismo, empezaron a llamarme, y cuando yo abrí los ojos, lo primero que vi fue la misma pared blanca con la ventanita. Cuando yo llego a la puerta donde estaba, donde me llamaban, pues, la misma persona que en el sueño yo noté que iba a visitarme era ella, una señora acá del barrio. Amigo, ya que a usted le ha pasado tantas cosas con los sueños, ayer hablábamos y le hacía una pregunta a alguien, o a los oyentes, ¿usted cree que cuando uno tiene esos sueños que le muestran el futuro a uno, y uno confirma que era el futuro cuando vive esa experiencia y dice, yo ya había soñado esto, ¿usted sí cree que todo está escrito y por eso hay personas que logran ver el futuro? Las tripas, yo pienso, o sea, en mi, como en lo que yo creo, pues, puede que esté escrito, pero también tiene sus espacios como, como en blanco. Ok, como que nos dejan ciertas, ciertos blancos en la página para no otro llenarlo. Exactamente, yo creo que sí, porque, o sea, vea, yo le voy a decir una cosa, gracias a Dios, hace tiempo que no, no me pasa, la última vez que me pasó fue en el ejército, en el 2012, 2013, cada vez que yo sueño con una persona, o sea, con un muerto, que yo sueño que alguien fallece, o sea, que lo conozca o no lo conozca, desgraciadamente, sea familiar o alguien cercano, fallece, gracias a esos tiempitos que no me pasa, pero que muchas veces los sueños le predicen a uno, le muestran qué puede pasar, eso sí es verdad. Muy bien, bueno, muchas gracias a nuestro amigo por hablar de sueños, La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Elberto, mucho gusto, Daniel. Elberto, muchas gracias, ¿cuál es su historia? Daniel, mira, lo que pasa es que ayer, hoy ayer tanto que intenté para, quería llamarlos cuando estaban hablando que si el futuro estaba escrito o no. Claro. Me pareció interesante el tema, y ayer usted hablaba con un amigo, con un amigo, con un oyente que yo estuve escuchando la historia, y respeto mucho la opinión del oyente, él dice que el futuro está escrito, ¿cierto? Sí. Pero resulta y pasa de que él, y si me está escuchando le pido mis más humildes disculpas, pero él se dice y se contradice, ¿por qué motivo? Porque muchas veces le decía a usted que el futuro lo escribía a Dios, y otras veces le decía que el futuro lo escribía a uno mismo, ¿cierto? Sí, señora. Señor. Sí, señor. Entonces, mire, lo que pasa en el tema del futuro es que no es que el futuro está escrito, Daniel. No, no está escrito. Resulta y pasa que, que aunque Dios nos creó a nosotros, Él nos hizo a la perfección, pero Él no escribe, Él no escribe nuestro futuro de lo que nos va a pasar, sino que Él va escribiendo, dice en la Biblia que hay varios libros, está el libro de la vida y está en los otros libros donde, donde se escriben las personas según lo que han hecho, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, resulta y pasa que lo que a usted le pasa no es que está escrito, por ejemplo, si usted cometió un error, si, por ejemplo, pongamos en mi caso, Eliberto ayer, Eliberto mañana, mañana a veces roba 150 mil, 150 mil pesos, ¿cierto? Sí, señor. Eso no era que estaba escrito, sino que eso fue escrito ya cuando yo lo hice, pero no es que esté escrito. Por eso, o sea, cada uno va escribiendo su futuro a cada segundo, con sus decisiones. Correcto, según lo que uno esté haciendo a sí mismo se va escribiendo en algo que se llama el libro, o sea, puede ser el libro de la vida o otra clase de libros que hay en el cielo. Pero lo escribimos nosotros, nadie más. Correcto, nosotros mismos, Dios, ¿a qué le estoy diciendo yo? Dios escribe lo que nosotros hacemos en la tierra para cuando Él venga, Él pueda juzgarnos conforme a lo que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Ok, y Él toma nota y para el juicio final nos dice, mire, usted hizo esto, esto y esto. Correctamente, o sea, usted mató, usted robó y usted no puede negarlo porque lo primero yo lo sé. Y lo segundo, todo lo que usted dice está escrito aquí en el libro. Dice la Biblia que los que no fueron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de juego, que es la muerte segunda. Muy bien, pues bueno, Eliberto, bien, gracias por su opinión, un abrazo muy grande. Recuerden, los que llamen de Bogotá y puedan estar el martes acompañándonos en la premier de la película, La Medium, la película será a las ocho y media de la noche, el cartel estará desde las siete, transmitiendo ahí desde Titán Plaza, pues nos llama y nos dice, ay, yo soy de Bogotá, Tripas, quiero ahorita una boletica, nos cuenta su historia, no nos cuelga y al final tomamos unos datos. Nueve, veintiocho minutos, la mega buenas noches. Ahí se fue la persona. Pueden llamar al 601-288-4218-601-287-9731. Alola Mega. Sí, alola Mega. Gracias, ¿con quién hablamos? Con Félix. Félix, gracias, ¿desde dónde llama usted? Desde Cartagena. Desde Cartagena, Félix, ¿cuál es su historia? No, opinando que el destino está escrito, ¿no? ¿Usted sí cree que todo está escrito? O sea, la verdad yo no creo eso, porque si fuera así, no había como, no me voy a explicar, no había como necesidad de vivir. Muy bien, o sea, usted dice, no está escrito, sino nosotros lo vamos escribiendo segundo a segundo. Sí, claro, claro, más o menos así. Porque mira lo que hizo la muchacha, que no, que uno hace que Dios viene a juicio final, que viene a decirle las cosas a uno, que se hiciste esto, que si fuera así, Dios, si yo hiciera eso, yo escribiera el futuro a todo el mundo, derechito, un mundo bueno, no hubiera protección, no hubiera guerra, no hubiera nada. Si Dios la escribiera. Si Dios la escribiera.